En las canchas de polvo de ladrillo de la Universidad Manuela Beltrán, sede Cajicá, del 5 al 7 de marzo se realizó la Copa Cundinamarca, un torneo nacional de tenis grado 5, en el que compitió Juan Pablo Peña, quien obtuvo el subtítulo en 14 años masculinos sencillos. Pues la verdad, pues bien, por el cambio de clima, por la altura, sentía un poquito ahogado por el cambio de clima, ya que yo soy de tierra caliente, mi tierra arranca Bermeja, y pues para mejorar las condiciones físicas vamos a empezar a hacer más entrenamiento físico, para mejorar mis condiciones físicas y mejorar el rendimiento en la cancha. De esta manera, Peña alcanzó su tercera final en sencillos en torneos nacionales en la categoría 14 años masculino. Este fue el balance según su entrenador, el profesor Oscar Villamizar. Seguimos trabajando, venimos de menos a más, ahorita salimos al final, un subcampeonato en Bogotá, donde el clima estaba adverso, frío intenso. Para nosotros, los barranqueños, jugar en Bogotá es muy difícil, pero gracias a Dios, en cada ronda iba cogiendo ritmo. Continuamos con este muchacho, subiendo puestos de ranking, que es el objetivo. Veníamos del número 240, ya vamos en el 75, y con estos puntos podemos avanzar un poquito más, para enfrentar ya los grados 1, 2 y 3 con este jugador. Gracias. 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 Gracias.